Pues muy buenas a todos, soy Traxun, ser bienvenidos a un nuevo vídeo Continuando con nuestra campañita de las islas, ¿no? Entonces, ¿qué deciros? Bueno, estoy viendo una actualización de setup, tengo cascos nuevos y una cámara nueva Supongo, ¿no? Y nada, con muchas ganas de continuar esta partida Nos queda realmente poco que conseguir, nos queda a nivel de condados creo que estamos prácticamente bien O sea, nos queda Cefalonia, pero vamos a intentar conseguir Chipre, el Duca de las Islas o Creta, ¿vale? No sé si podemos atacar ya, sí, podemos atacar ya Está ya mayor esta señora, setentañazos, tío La lástima es que no conseguimos matarla en su momento, hubiera molado un montón A ver, nos la ha quitado de encima De hecho, no sé hasta qué punto, si muriera, sería como más viable atacarla Pero bueno, setenta años, en cualquier caso que le vayamos planteando una guerra, está bien Y vamos a declararla por Creta Vale, a ver, tenemos aliados, intuyo Es que llevo un par de días sin jugar Si no, o sea, yo entiendo que aliados tenemos No muchos, no muchos realmente Tenemos bastantes hijos que están sin casar Vamos a ver si podemos pillar alguna alianza guay, como esta, por ejemplo El tema es que no tengo demasiado prestigio ahora que estoy viviendo, ¿no? Entonces eso nos podría presentar un problema Oh, este es herborista A la hora de atacar a alguien De esta alianza no me fío mucho Rutenia, de Rutenia sí que me fío No sé, a él también a quién podemos llamar, ¿no? Pero en cualquier caso sería bueno que acabaran estas guerras, ¿no? Antes de ir a atacar nosotros Podemos hacer algún edificio mientras Recuperar algo de hombres Fijaros la cantidad de edificios que tenemos Justo con este En cuanto se muera Lo bueno que aún es más o menos joven Pero en cuanto se muera Obviamente no podremos tener tantos dominios Este justamente, pues Hemos tenido el camino de administrador Y por eso es tan bueno, ¿no? Y eso no es algo que vaya a pasar Con todos los gobernantes que tengamos Así que Eso, a ver si podemos hacer algún edificio más Obviamente molaría dejar esto En una posición un poco de Buena para heredar, ¿no? Pero bueno Me gustaría tener más hombres de armas, tío 300 Sé que estos son levas, ¿eh? Sé que estos son levas No estoy mirando eso Tiempo de construcción de los edificios Ok Eh, vale Vamos a esperar un poquito A ver si terminan esas guerras, ¿vale? Y a atacar Voy a intentar sacar un poquito De prestigio también De deidad No tengo ninguna apuesta, ¿no? Hombre, puedo pillar la de Marcial Marcial Pero tampoco va a afectar especialmente Ah, ya tenemos una Ya tenemos una Ya tenemos una Vale, pues Pues no pasa nada En fin Eh, eh, eh Algo interesante por aquí Niños sin tutores Vamos a ponernos a nosotros también Eh, a los que podamos Que suele estar bien Eh, eh, eh ¿Y qué más cosas? Prisioneros no quiero pillar Los vacíos exigen un Premio en el O sea, un premio en el descuento Te iba a decir Los vacíos exigen cosas Que van a hacer si no Venga, a ver si termina esta guerra Por lo menos Está atacando este Es el de Laponia Y eso Intentar tener un pelín Más de prestigio No sé si puedo crear Incluso algún título El Reino de Irlanda Es que crear reinos No quiero Igual lo crea nuestro vasallo No sé si se independizaría Automáticamente de esa manera O no puede crearlo Pero por ejemplo Los Ducados, ¿sabéis? En plan Tener como unos Dos mil de prestigio Y esté en guerra El Bizantino No Es que podríamos intentar Asesinarla ¿Sabéis? Pero como somos compasivos No me convence Le enviamos un poema Sobre Su incompetencia Podríamos hacer algún poemilla Por ahí, ¿no? A nuestra esposa El romance Esto nos puede dar prestigio Nos ridiculiza O no O puede que perdamos prestigio Con el poema Va, el Ducado de Sicilia Por ejemplo Esto me lo podría quedar yo ¿Cuántos Ducados tenemos? Man Tengo el Reino de Cerdeña Mierda Ardom de Siracusa No tengo ningún Solo tengo un Ducado, ¿no? Puedo crear el de Sicilia Y podríamos hacer aquí Edificios guapos En Palermo Y tal De hecho aquí no hay control Del condado Vamos a subirlo Pero sí Siendo que Siracusa Y Palermo Son míos Sobre todo Palermo ¿No? Aquí podríamos meter algo Tío Y mira esto Número de Caballeros No Lo que quiero es Tener más Más hombres de armas Tío Joder Las reservas reales Han un montonazo de pasta Vale Esto es contra unos rebeldes Creo Ah Los números de Caballeros A una mala Tampoco está mal ¿No? Más Caballeros Son buenos combatiendo Y eso Vale Vamos a esperar Que termine alguna guerra Por Dios Es que no hay ninguna Así muy O sea Ninguna debería dar problemas Como está andando ¿No? Pero bueno Otra opción es declarar nosotros Mira tenemos 15 mil hombres Otra opción es declarar nosotros Y bueno Ir rezando un poco Este que me ha pedido ayuda Es Este de aquí No sé quién me ha pedido ayuda No sé quién me ha pedido ayuda Pero deberíamos mandar algo Paso tío Vamos a atacar Vamos a atacar Y que se apañen Vale El ducado va a ser el de Islas del Egeo En realidad Podríamos pillar este Tío Sería muy bueno Pero bueno Quiero tener un poco más de base aquí ¿No? Así que vamos a tirar por Ojo Es que está muy tocho Tío Puto bizoncio No lo he encontrado Chipre Podemos atacar por Chipre Mismamente Croacia Creta Veremos 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 qué tal se da todo esto Chicos Como veis Nuestro prestigio F un poco Y va a estar más F F F por nuestro prestigio Caballeros Estamos muertos de prestigio No tenemos Podríamos llegar a leyenda viva Creo que es que hace guerra por un reino ¿Cómo estamos de tamaño de la heredad? 72 En teoría el límite era el 80 Pero me habéis dicho que igual eso está bugueado Entonces quizá no tengamos problema con eso Vale Vamos a esperar primero a que me ataque Bizancio O vamos a asediar esto Yo iría a asediarlo Con toda nuestra Enorme y más Todóntico miembro Vamos a esperar a que se refuerce todo Tendría que haber acumulado un poquito más de dinero Seguramente Ahora que lo pienso O Bueno Ya veremos que hacemos Pero Quizá el acumulado algo más de pasto hubiera estado bien A ver Estoy buscando los que tienen asedio Que son estos Vamos a desembarcarlos aquí Vale Vosotros Os vais a venir Aquí Y estos dos Aquí O sea Ahora los moveremos un poco más Vale Pero La idea es esto Sobre todo perder el malus de desembarque Y asediar esta provincia de Chania Supongo que me asediaran ellos aquí O en Sicilia No Pero bueno Hay que contar con ello Y si vienen refuerzos bien Y si no vienen refuerzos Pues Oye Que se le va a hacer Nada Tendría que haber acumulado más dinero De 100% Puedo llamar a los Homes vikingos Yeah Yeah Esto Vienen bastante bien ¿No? Vamos a A dejarlo así Eh Aquí no hay Tamaño O sea No hay espacio Realmente Vale Comenzamos este asedio 1075 En 3 años termina el asedio Jesús 1075 No tengo más hombres de armas 1075 No tengo forma yo de De asediar esto más rápido Ni de coña No puedo meter más hombres de armas Eh Pues nada Supongo que va a ser una guerra larga Y esta va a ser más corta Vale Aquí vienen los de que va a ayudarnos A ver No sé Había que asediar constantemente Ahí van con sus tropas 15.000 hombrazos Ahora donde me desembarcan Vamos a reforzar con todo Ya no tenemos el El malus de desembarque Pero Dios santo 1075 Nada nada Paciencia eh Joder Vale A ver por donde van 25.000 hombres Van con todo eh Mercenarios Intuyo que sea alguno Mercenarios unos 2.000 Jordanes militares 7.000 Los fans vikingos Aún no han llegado Vale pues nada Super paciencia Hasta que terminen Estos dos asedios Joder Puto A ver si se muere la tía esta Estaría bastante bien Igual me van a asediar eso No me preocupa Tío Tienes 72 años Y eres incestuosa O sea Lamentable Claro es que subiría la velocidad Pero si subo la velocidad Probablemente esto Se nos la lie Mira creo que me han traído Tropas que tienen asedio Que tienen Onagros No son Onagros O Mangoneles Que tienen asedio Y desde luego Ha acelerado un montón La velocidad a la que va esto Así que genial Y esta guerra la van a perder A ver si Nos traen algo más de tropas Y efectivamente Me están asediendo Eh Buthrorum Que nos da absolutamente igual Vale o sea Vale Me lo asedian Me quitaran Algo de puntuación Está claro Pero No os da igual ¿No? Es que estoy por no desembarcar A los Homes Wikingos ¿Eh? Es que no Aquí en la isla No vamos a hacer nada Mmm A ver que hacen después ¿No? Porque que nos asedian Buthrorum Como digo Me Y así cuando muera esta Que no le debería quedar mucho El hijo este un poco más inestable Le podemos asesinar O algo ¿No? Y Y vamos viendo Me voy a quedar sin pasta Como hemos dicho A ver esto está 6 meses Y esto está unos 23 meses Es duro ¿Eh? Vale me siguen trayendo tropas Lo cual agradecemos Y mi hijo se hace mayor de edad Vamos a casarle con El Haldom De Hamataz Esto es de la dinastía Munso A ver más Eh Y no le voy a llamar de momento Aunque no estaría mal Supongo Joder Mira la cantidad de tropas Que tiene aquí Bizancio Eso sí Él sí que me llama a la guerra Mira No me has traído tropas Hijo de puta Podríamos ir a Baita Baitear a Bizancio A su capital Pero Es que no sé Por lo que sea No me veo Del todo asediando Eh La capital de Bizancio Ahora mismo Supongo que porque Está ultra mega defendida No sé qué defensividad Tendrá esto Pero sé lo que es Muy bestia O sea que Vale Van a acabar los asedios A ver en cuanto Nos ponemos de porcentaje El Warscore No está cayendo Porque tenemos El objetivo bélico En nuestras manos Y aquí estamos pasando Hambre Hasta el punto De que Se van a morir Las tropas Vamos a Pillar comida Sicilia Y conseguimos El primer objetivo Ya a ver si refuerzan Este otro Y conseguimos El segundo Ellos están pasando Hambre también Que si le vayan Muriendo las tropas Nos compensa Y no sé Me molaría Que le invadiera Alguien más Pero es que Tienen 30.000 hombres ¿Sabes? En plan Asusta Asusta un poquito Bueno Nosotros vamos a esperar Aquí tranquilísimamente Si nos desembarcan Es su problema Y esto Eso Unos Pocos meses Entiendo que Nos quedaremos En torno a un 10% De Warscore Entre que me van a quitar esto Y nosotros vamos a estar Con esto asediado Pero debería ir positivo Para nosotros Y ellos en algún momento Deberían hacer un desembarque O algo Vale Y entiendo Que mi mujer Vale Aquí te vamos a casar Con Finlandia O sea Aquí está El más tonto Tiene 5.000 hombres Macho Joder Bueno Estamos en deuda Mala señal Eh Puedo Pedir algún Rescate Esta señora Por ejemplo Y este duque De Pisa Se la han muriendo Se la han muriendo Hombres Si Se la han muriendo A nosotros también Esto es una putada Pero bueno Es que Que le vamos a hacer O sea Si la llame Junta a las tropas De encima Han tardado ellos En asediar De todos modos Mira 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 Ahí están perdiendo Gente a saco Ahí están perdiendo Gente a saco Vale Ya hemos capturado Alguien En En la sedio Nice A ver 23% A ver en cuanto se nos queda A ver en cuanto caiga esto 16 Igual me vienen aquí A Sicilia O sea Idealmente me vendrían aquí A ver donde van Van con todo Tiene pinta Estoy preparado Para embarcar A los homes vikingos Seguramente me den ganas Sicilia Ahora veremos Efectivamente Efectivamente Vale Vamos a esperar Que inicien un asedio Aquí por ejemplo O en Siracusa Donde Donde sea Están ahí con todo Y probablemente Nosotros vayamos A juntarlo todo Por aquí Pero quiero que Inicien un asedio A ver si me vienen A atacar Vale Se van Pero dejan aquí Alguien Aparentemente Vale Están intentando No pillar Demasiados Malus ¿No? Vale Esta fortaleza No va a aguantar Muchísimo Pero debería aguantar Suficiente Pagando por la guerra Decaudando impuestos Durante 3 años Bueno Esto no creo que baste Honestamente Vamos a tener que pedir Algún rescate más Vale La idea es atacar Aquí en Messina Con todo Aquí en montaña Me da un poco de palo La verdad Pero por algún sitio Hay que pasar No quiero atacar Aquí en montaña Esto que es Esto es colina Quiero atacar en Messina Pero el cabrón Está aquí Defendiendo en montaña Guerrero del bosque Ventaja en bosque Y en taiga No hay nadie Que sea bueno En montaña Trenos accidentados Ventaja en colina Montaña Y pantano ¿Cuándo se nos va El malus? 13 días Se nos va ahora En 9 Y la batalla Es en 9 Vale Estos están muertos De hombre Esta batalla La perdemos Pero mira Si nos refuerzan Con eso Eso que nos llevamos No tiene buena pinta Igual podemos reforzar Con este ejército Si se retiran rápido Mierda Puta Paz blanca me manda Ni de coña Ni de puta coña A ver He hecho algún amigo ¿No? Vamos a esperar un poco A que se nos recuperen Las tropas Ellos están pasando Hay hambre Así de aquí Perro Eso es La puta De la que era Pelea en montaña Vamos Seguro A ver Que igual Intentar ir a Creta O algo así Igual intentan venir aquí A Creta De hecho Estos se están embarcando Aquí Tengo 15.000 hombres Y estos están aquí Sin comida Si les pilláramos No hay pelea aquí ¿No? No les vamos a pillar Vale Mira Pidén popular De 50 Que barbaridad Vale Van a ir a Creta Casi seguro Si de hecho Están viniendo Voy a contar Que me van a empezar A asediar Efectivamente Esta batalla Es muy buena Para nosotros Aparte Se dan pedazos De fortalezas Y seguro Que nos van a dar Un montón De bonus Defensivo Y por aquí En principio No me asedia A nadie Obviamente Esto estaría guay Quitárnoslo Vale Van hacia el norte Oh Le está atacando Alguien Gran cacique Dimitri No sé qué Una conquista Por un condado Que es una puta mierda Pero coño Le está atacando Alguien ¿Sabes? Esto es lo que queremos Vale Aquí nos tiene que dar Tiempo a pegarles Vale Pues podemos ir A intentar liberar Esto por ejemplo O Bueno Si intentara asediar Constantinopla Estaría muy bien Desde luego No sé qué chances Tenemos realmente De ganar Un asedio Con Constantinopla Con todos nuestros aliados Seguro Vamos para Constantinopla No sé Me la estoy jugando Un montón Tío Pero Es que si no Hacemos una cosa De estas No vamos a subir El worst Con en la vida Y con suerte Si nos apoyan Aquí nuestros aliados Pues mira Eso que nos llevamos A veces Vale Necesitamos aquí Más asedios Tío si quiero Más hombres de armas Por dios Sé que se obtienen Unos con una invención Que es la de No sé Pero hay una invención Que da hombres de armas Están mis aliados Por aquí Haciendo movidas Me piden paz blanca Es que no te voy a dar Paz blanca Mira Estamos asediando Aquí también A ver Podría hacer Algún asedio Traviesillo Mientras Pero bueno Bastante que estamos Ya intentando Asediar Constantinopla Con mucha Peñita aquí No sé De hecho Si el saqueo Nos daría algo de pasta También O sea que Nada De momento Paciencia Tío Entonces Son Prisioneros De Italia Vamos a darlos Esto cae en 8 meses Con suerte Capturamos A alguien Tío Cuanta fuerza Tiene 5.000 hombres ¿Qué coño? ¿Por qué este atacante Tiene tantas tropas? Bizancio Tan pocas Bueno Pues esto debería estar ya Visto para sentencia Entonces No tienen tropas ya Igual están en deuda Y todo Los mercenarios Están muy débiles Y las órdenes militares También Pues debería estar Dume Tío Jutlandia Slutsk Me están aseando aquí Es que ves Aquí tenemos territorio Que es como Bueno Pues bien Supongo ¿Sabes? No os da igual Vale Pues nada Vamos a liberar ahora esto Que supongo que nos está quitando Bastante Warscore también De hecho vamos a ir mandando Este ejército Y que lo vayan quitando O sea Ahora mismo le acabo de perder Bastante miedo Al Al bizantino Tío O a la bizantina Mejor dicho Coño Hace Teniendo tan pocas tropas Ahora Vale Ha caído Bizancio Pero No No nos da para O sea No nos ha dado Muchísimo Warscore O sea Nos ha dado bastante Teniendo en cuenta La guerra que es Eh ¿Qué cojones? Camila De Vigorra Tiene 78 años Estamos en guerra Contra esta señorita También Que va un poco Expuesta ¿No? Vamos a decirlo así A ver Este hombre Tendría que pillar alimentos Mostrarlo aquí Yo tengo Donde administración Más límite de dominio Mira Perfecto Porque justo Vamos a pillar Creta ahora Que me la están liberando Por cierto Este que es un duque Además ¿No? Defendiendo El príncipe de Creta En una guerra de liberación Debemos mandar ahí A alguien Aquí estos Están pillando comida Sí Pero aquí igual Perdemos Me la voy a jugar Teniendo en cuenta Que es una Bate defensiva Aquí Y que el líder Es bastante decente Aparte es colina Y este tío Es bueno peleando En colinas Espero ganar A veremos Espero llegar También Pero veis Garra súper tocha Y súper sangrienta Si no le vamos a quitar Nada O sea Le vamos a quitar Algo ¿Sabes? Pero no es como Vale Perdemos esta batalla A ver si podemos mandar Estos están liados Bueno Están yendo Los Aliados Voy a volver a atacar Porque están Estos tíos ahora Que nos van a ayudar Vale Tengo mucha pasta De repente Ok Pues vamos a ir haciendo Aquí en Holmwick Algún edificio más Joder Los barracones Están bien tío Menos tiempo de construcción De condado Yo que sé Me molería tener Como más edificios económicos En realidad Pero bueno Ahí hemos ganado Al final Ya Vamos a volver a atacar No debería Bueno Si me refuerzan Si Pero menos mal Que hay gente reforzando Vale Cuando acabe esto Vamos a atacar aquí Ahí está Ocho días 100% Perfecto No sé Si alargar La guerra Están muy jodidos No hay más Guerras ¿No? Pues bro Han tenido Que morir Tantos Solo para Quitarte Un triste Condado En fin Lamentable Estos son ¿Quiénes son estos? Estos son los Homes vikingos ¿No los puedo disolver ¿O qué? No sé Bueno Nos hemos quedado Con Heraklion Vamos A subir El control Convertir La cultura Y convertirlos Religiosamente A trabajar La muerte ¿Y estos tíos? ¿Qué hago con ellos? ¿A que dejar Y todos hostiles O enemigos Cerca? Pero es falso ¿No? Ya no estamos En guerra No sé A ver ¿Qué más nos queda? Creta y las islas Del Egeo ¿No? Son varias guerras Con el puto Bizancio ¿Cuándo podemos Volver a atacarle? En el 80 En el 80 Ok Pues Pues lo vamos a dejar aquí No sé por qué No puedo disolver a estos Ojalá podamos hacerlo En algún momento Lo vamos a dejar por aquí Unos quedan varias guerras 75 de posesión Del señorío Veremos si cuenta El logro Ya Ya lo veremos Ah y aquí tengo más gente Pero esto es mío ¿No? O sea Esto tiene que contar Como que es mío Ahora me dejan Vale ¿Qué años tenemos? Vale Si nos da tiempo Para dos guerras Más con este personaje Por Dios Antes de que se vaya Todo a la puta Otra vez A ver ¿Dónde está Palermo? Quiero hacer cositas En Palermo Vale Aquí vamos a meter Venga Más número de caballeros En Palermo Y en Uppsala Me gustaría hacer algo Esto no sé Si lo llega a mejorar 500 Vamos a hacer esta mejora También En Sidguna Aunque esto Probablemente Nos tengamos que deshacer De ello Que da un poco De dolor Pero bueno Mira a Francia Oriental aquí Bueno realmente Casi me lo guardo ¿No? Bueno Es que siendo que Con este justo Tenemos lo de dominio Y tal Hay que aprovechar Yo creo que hay que aprovechar Para hacer edificios Y este en este caso Que es tan bueno Y tan tocho Tío Pues Totalmente Se van haciendo las cosas En Holmwick Tendremos pasta Para hacer más cosas Sobre todo Que quiero desarrollar Holmwick Palermo Y Sidguna Y de hecho Cuando saquemos El señalismo Podremos hacer Aún más edificios Y después Iremos a los mangoneles Tío En plan Me importa un pimiento Y estoy seguro Que por aquí Nos tiene que dar Un hombre de armas extra Bueno Ya lo veremos En fin chicos Muchas gracias por llegar Aquí Nos vemos en el próximo Chao 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 Chao